... ...y en los últimos 11 años, deportivamente, me he dedicado envidia y alma al Dakar. El Dakar es como una aventura, como un hito, ¿no? Como algo muy difícil de conseguir, terminar y tengo esa idea como un poco así mística de aventura en África y todo eso. Tenía muy poca experiencia en el mundo del motor y prácticamente fue mi primera carrera en serio, ¿no? Aquella decisión fue un poco, no sé, un poco locura, quizás por desconocimiento de la carrera y ahora me di cuenta, analizando un poco hacia atrás, que lo que hice, bueno, no tenía ninguna razón, pero al final fue el inicio del todo, ¿no? He vivido también momentos muy apasionantes, ¿no? Desde el punto de vista de la solidaridad, de ayudarnos a un compañero o piloto a que pudiera terminar la carrera. Las decisiones las tienes que tomar tú y además estás compitiendo contra ti mismo. 15 días plenamente concentrado, tú solo, sin tener ningún acompañante, es realmente duro. Este año Imoinsa da el salto a creer, apostar de forma comercial en la carrera, como tirón publicitario y también como experiencia para sus clientes, ¿no? Darles a ellos lo que me han dado durante todo este tiempo, ¿no? Así que, bueno, pues estamos al 100%, gestionándolo todo lo mejor posible, aplicando toda la experiencia de todos estos años en el proyecto de este año y compartiendo la ilusión con un grupo de gente fascinante. Fascinante. Quiero conseguir el décimo Dakar consecutivo y serían 10 números redondos, 100.000 kilómetros de carrera sin abandonar. Para mí eso es una imagen de resistencia, de perseverancia y quiero afrontarlo y conseguirlo. Gracias.